Artefactos de refrigeración comercial e industrial y aire acondicionado. Ofrecemos una amplia gama de productos como gases refrigerantes, filtros y repuestos para lavadoras de todas las marcas. Trabajamos con las mejores marcas del mercado, entre las más importantes Danfoss, LIDAR en repuestos de refrigeración. Se garantiza seguridad y confianza a quienes nos prefieren. Instalación y mantención de equipos. Contamos con profesionales altamente capacitados y despachamos a todo Chile.